Yo no hablo de pistola ni que ando por ahí partiendo chola Pero la hora del escrito te roleo cualquier hora con el boli tinta azul Que si lo subo pa' full Dale safe a la MAC que se tranca el profil Damos kilos de letra, el ticket pa' la caneta Ya se acabó, la vi prestado pa' la marioneta Es normal que en la cabina yo mata el micro Aseguren sus carreras bien con gaico Que soy como 26C, pura precisión, condición Háganme espacio, acomódense, que las cosas cambian Llegamos a quedarnos con esto, ríndase, únase en háganlo correcto Tranquilo version que yo ando con el negro el geni Estos cabrones están pelando tenis china cuando ven a che con todos los lobos Se borran del globo terráqueo, somos un millón de kilofatios Lo mejor en el escrito Lo duro del escrito Si su man en la raya nos matamos Lo mejor en el escrito Lo duro del escrito Si su man en la raya nos matamos Se te fue de esquinazo, problema a largo plazo La corta con los cepillos y te forramos a pepitazo La pista la trabajo con los lobos pata abajo Tú me pones cualquier tempo y en mi flow yo lo encajo Y finura, negrura desde antes de la cuna Esta gente está nadando, está encao en la laguna El sacamostro no chistea cuando baja la marea Te bañamos en gasolina y te prendemos en candela Somos la calle, lo que suena es el sonido La mesa que se trabaja, la farmacia del olvido Todos los tickets los flipeo, estos chatas los roleo Andamos sin cinturón y sin permiso pa' dar fuego Salimos en luna llena a resolver problemas Enganchamos cuatro locos en la van y tú te quedas Las calles, las pautas, los combos a vapor Las visitas de dos tolas, nombre el lobo cazador Lo mejor en el escrito Lo duro del escrito Si tu man en la raya nos matamos Lo mejor en el escrito Lo duro del escrito Si tu man en la raya nos matamos Tengo la espalda llena de tantas cicatrices No sé si fue por lo malo que hice Pero sé que de 20 amigos, 19 me maldicen No vamos a ayudar a la Elson Vamos a meterle la pierna El camino está oscuro Pero mi lápiz es una linterna Que no apaga y aumenta el brillo Mientras voy redactando La tinta va dibujando Mientras sigo maquinando Y darle gracias a Dios Por darme este don de interpretar Y describir lo que muchos por ahí Han querido gritar en una hoja Así que ten cuidado el camino que escojas Y si estás en guerra No te pares en las luces rojas Te aconsejo Y de aquí a 10 años Mírate en el espejo Sabrás que listo no es el bravo Ni el humilde es el pendejo Que aquí nadie es inmortal Y si te llegas a montar Tienes que tener muy claro Que te la van a cobrar Lo que hiciste Porque un familiar crece en venganza Y triste te localizó Y lo que sembraste te comiste Que pauta es que carajo El duro de la red Envy Envy el casi nuevo El casi nuevo Algeni El negro Django Elson Tú lo sabes Seguimos matando la liga The Red Boy Dímelo Lobo Cazador Che Yo siempre te lo dije Estamos en la pista Denzel El de la company Dímelo Denzel Los Lobos La company Los Lobos La company Yo siempre ando con The Red Boy New Formula Music Lo nuevo La nueva musa Lo mejor en el escrito Elzo La voz con peso Al caer a su cuerpo Pitazo Compiendo la pista Lo mejor en el escrito Los duros del escrito Si tu man en la raya Nos matamos